Y ahora, una parrandaza de la voz de Bueno, en los teclados, y cosa Calichín, Hipólito, Guaraguara ¡Eso! Acaña muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré, acaña lindos ojos que yo miré Por mi cariño, mis señoras, acaña labios rojos que yo vencés Por mi nombre preguntará, acaña muchachita recordarla, siento dolor, por su amor ¡Eso! ¡La gente de mi barrio, los Chocos y Cúas, Barrús! ¡Dios señor! ¡Semejantes! Acaña muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré, acaña lindos ojos que yo miré, por mi cariño, mis señoras, acaña labios rojos que yo vencés Hoy a mi nombre preguntará, acaña muchachita recordarla, siento dolor, por su amor ¡Ay Dolce gaurilla! ¿Que malditos 가vocita? ¡Ay Dolce gaurilla, nos amo, mi cariño! Para Yenipe y su amor Yenipe, Leito, Rey Capucha y su amor Mati Para Luis Campo Verde, con mucho cariño Loto mi compadre Roger Y sus dos amores con mucho cariño La pequeña Yelly, Nayelly La gente de mi barrio, Los Chocos y Fugas, Parruz Ese Roger Preguntale a la lona, antes de a las estrellas Preguntale por qué, llora mi corazón Preguntale también, si yo te he sido infiel alguna vez Preguntale a la lona, ella es mi bien amiga Preguntale por qué, he dejado de querer Preguntale también, cuántas veces te vi con otro amor Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me pagan mal, a la mujer Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Y me pagan mal Vamos pescadito Y me pagan mal, a la mujer Salud a la mujer Yairi La gente de la berraga y mariscal ¿Dónde hay Yairi? Padrinos Tutti y Ami La gente de mariscal Padrinos Barrio Leitonero Dándome compares Roger De amor de su vida Sus dos amores Nayeli y Yesli con mucho cariño Sus dos grandes amores La chile de la guanocente Barrio Yo me acuerdo Martín Flores Y dale un Martín Darino Roger Martín Feliz cumpleaños Ahora Roger Un Feliz cumpleaños La 28 Está pelado, ¿eh? Compare Junior Tony La 28 Padrino Chalio Muchas gracias Hay amosiones Armandito Coronel Ha pasado mucho tiempo Tendecándome de canta No pensaba en encontrarte hoy Mala mujer Ahora que estás triste Ya no quiero amor Hace rato en el hilo que Dejaste tú Muerito Amigo de cuantos años Vamos Luisito La voz de su vida Vamos a Loro y a Cunches Y ahora Que yo te olvidé Amigo de tu amor Me tenía amor De tu de canta en mil Cicatrices Armandito Coronel Hay aprovisiones Con mucho cariño Vamos Luisito Luisito de San Juan Luligancho Danisito Vamos pescaditos La gente de las flores Padrino Nubis Amor Yamil Quincenero Ami Cocina Compare Freddy Mapucha Es Amor Nati Amo Leo Leito Freddy Y su Jennifer No hay más carajo Frega mucha Es Amor No son papalos Más o más O marrón Marrón Mosquita Es Amor Yaní Y su pollado Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito No quiero Vivir Así Ninguno Ha permitido Más de tu Policía Nacional De Perú Suéjame Déjame vivir Me tiene bien amarrada No me deja respirar Tus celos Me vuelven loco No quiero Vivir así La última noche Marcharé conmigo Y verá el final Pero si me ven Me van a cambiar Te perdonaré La última noche Marcharé conmigo Y tener el final Pero si me ven Te va a cambiar Me perdonaré Guayando Adelante colega La banda La muerte de mi vida Julia Guillén Juan Luis Capo Verde Y mi pequeña Brianna Anaela Con mucho cariño Luisito La muerte de Sabana Llega hecho La muerte de Mariana Y ahí Rivera Vaya Oh De que te pides Ya no he podido Me irá Y hay que olvidar Tu cariño Con el tal presente En mi corazón Mi amor mamá Por ti Tu ha muerto Y por la noche Besó Tu retrato Pensando en que Un día Volverás Donde mi abuela Liliana Maximiliana Bravo Con mucho cariño Te amo abuela Te amo Vivo con la almohada Oh Mil lágrimas Porque te amo Porque a vos Me extraño Vivo con la almohada Oh Mil lágrimas Porque te amo Porque te amo Mamá 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 Mi madrecita Marta Cecilia Pinto Quiñones Con mucho cariño Armandito Coronel Allá Cobrecciones Con mucho cariño Ese es mi vecino Daga La gente Mi fegundo Borre El sauce Mi madrina Carol Y su amor Y su amor Lo que no Ahora ve Amo Y ayer A mi esposa Me va volando Temprose el brazo Y sin besar Me mata Billa una flor Y por la noche Es un nuevo amor Triste que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así Triste que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así Y ahora se que por ti llore Y ahora se que por ti llore Eso A mi esposa Y ahora se que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así Triste que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así A mi esposa A mi esposa mujer infiel Preferirte el amor a ver A mi esposa mujer infiel Nunca, nunca te la tenés Triste que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así Triste que me enamore Con tus brillos y colores Y ahora se que por ti llore Al dejar mi amor así Eso Muchas gracias César Gutiérrez Barco musical en vivo, carajo Al contexto de Utopía Ya el 14 de febrero Volvemos, César Feliz aniversario César Gutiérrez Y la ley de la copia Carajo Muchas gracias muchachos Vamos Roger César Gutiérrez Gerard Con padre Roger Y sus dos amores Nayeli y Jesli Con mucho cariño Seguimos con los muchachos De la ley de la cumbia Hasta las 7 de la mañana César César Más chico César Gutiérrez César Gutiérrez César Gutiérrez